Hola gacos y bienvenidos a un nuevo video de unboxing y de review en el cual vamos a estar checando la figura de acción de Marvel Legends de la mujer invisible que es parte de la wave del super scroll y bueno aquí podemos ver en la parte frontal de la caja muy bien a la figura de acción con todos sus accesorios aquí dice Fantastic Four Invisible Woman es parte de la wave del super scroll en la parte lateral de la caja podemos ver un arte de la mujer invisible y en la parte trasera de la caja podemos ver una fotografía de la figura de acción con la descripción que dice Sue Storm tiene la habilidad de manipular la luz para hacerse a ella y a otros invisible entonces aquí podemos ver muy bien a la Villa Fury completa y todos los personajes que son parte de esta wave vamos a abrir la caja para sacar la figura y ver todos sus detalles muy bien pues ya tenemos aquí a la mujer invisible o Sue Storm fuera de la caja y bueno podemos ver de primera impresión que tenemos los colores que siempre han usado los cuatro fantásticos pero ahora los tienen invertidos lo que antes era azul ahora es negro lo que antes era negro ahora es azul también tenemos un diseño diferente en el traje por ejemplo tenemos el cinturón en esta forma de V también tenemos este tipo de guante dividido entre azul y negro también esta división en la bota de ahí en fuera es el mismo vuelo que ya teníamos para la Sue Storm que nos entregó Walgreens como su exclusiva hace un año un año y medio más o menos la única diferencia que tenemos es que ésta trae este efecto de como tipo de escudo invisible el cual ella es capaz de hacer como campos invisibles con su poder entonces esto es una edición muy padre puesto que nos sirve bastante para muchas poses creo que es más interesante tener algo así que por ejemplo el efecto con los dedos estirados que tiene mister fantástico si también checamos el detalle de que el rostro es completamente diferente del que vino con la figura de acción de Walgreens ahorita vamos a checar esos detalles pero quisiera checar más el detalle del escudo que me gustó mucho y sobre todo la forma en la que la sostiene porque tú tienes estos dedos que de hecho es exactamente el mismo tipo de manos que tiene la figura de acción de Walgreens o por lo menos esta de aquí esta la tiene en forma de puño y bueno en la versión de Walgreens la teníamos abierta esta mano de acá pero vemos que el escudo tiene como esta pequeña apertura en esta parte de aquí en la cual entran estos dedos estos cuatro dedos de acá de esta manera y el dedo de abajo es la que sostiene del otro extremo entonces así es como sostiene el escudo y es algo realmente padre puesto que no se cae en el detalle de rostro podemos ver ahí el rostro muy bien definido de Sue Storm con este cabello sabemos que tiene el cabello en cuero o rubio y podemos ver todas esas líneas de detalles y de esculpido que tienen el cabello que luce bastante padre como alborotado yo creo que tiene muy buen nivel de detalle lo que es el cabello luce bastante padre y aquí viene una unión pareciera que esta es una pieza aparte aquí no se ve así y bueno aquí tenemos el detalle del rostro yo creo que luce bastante bien ya sabemos que marvel legends siempre hace como estos ojos de mujer un poquito separados pero no luce nada mal y aquí la podemos comparar con el rostro de la figura de Walgreens y podemos ver que tanto lo que es el cabello la forma también el color del mismo y lo que son los detalles de la cara son completamente diferentes me gusta mucho bueno me gusta más este para ser honestos el de el traje clásico este no se ve mal pero creo que en el cabello si les faltó un poquito más de color un poquito más claro para que se notara más rubio si vemos la diferencia y es bastante notable pero bueno no luce mal otro detalle que podemos checar también es que pues las dos comparten el mismo tipo de cuerpo exactamente el mismo molde que es un molde muy utilizado para las mujeres en marvel legends con las mismas limitantes que tienen movilidad ahorita lo checaremos en cuanto al traje pues si podemos ver que los colores vienen invertidos con algunas diferencias en este de aquí pero bueno me gusta más como luce el traje clásico lo mismo comenté para el vídeo de review de mister fantástico pero no se ve mal por ejemplo tienen este tipo de líneas en la espalda que ésta no tiene estas de aquí también en los brazos de ahí en fuera exactamente lo mismo y también bueno en las botas como ya les había comentado con ese diseño diferente y en articulaciones pues podemos ver que es capaz de girar la cabeza 360 no la puede hacer hacia arriba debido a lo que es la escultura del cabello no se lo permite lo puede hacer hasta abajo hasta este nivel es capaz de levantar los brazos a esta altura los puede girar 360 tiene un punto sencillo de articulación en el codo que le permite hacer esta flexión y también puede girarlo 360 puede girar las manos 360 las puede hacer hasta abajo y hasta arriba a este nivel también tenemos esta unión en la parte del torso que le permite hacer un giro no de 360 pero si bastante amplio le permite hacer un poco de movimiento lateral le permite ir hacia adelante casi nada y le permite ir hacia atrás muchísimo más se lo podemos ver no tenemos corte en la cintura es capaz de abrir piernas a este nivel lo cual es casi nada puede patear bastante alto este nivel y puede llevarlo hasta atrás hasta este otro yo creo que en ese en este movimiento es atrás y adelante si tiene muchísimo rango de movimiento tiene corte en el muslo que le permite girar 360 doble punto de articulación en las rodillas que le permite hacer esta flexión puede no tiene corte en las botas puede elevar pie hasta este nivel bajar los tres de otro y tiene movimiento lateral y bueno si medimos a nuestra figura de acción de su esto no podemos ver que tiene una estatura aproximada de 16 centímetros y medio casi el ángulo pareciera indicar que es menos pero si está entre los 16 y los 16 y medio y aquí podemos ver la comparación de estaturas con las 2 storm de walgreens y podemos ver que la estatura es prácticamente la misma que todavía siguen con el rostro intercambiado podemos ver también el comparativo con red richard de esta misma wave que es la wave del super scroll que aquí está armado completamente vemos que el scroll es más alto que ella y el mismo caso que el doctor doom entonces yo creo que la estatura de esta suestro debería ser un poquito más baja siento que está un poquito más alta de lo que debería por lo menos comparado con red richard creo que debería ser un poquito más baja de lo que lo es pero no luce del todo mal entonces y bueno gacos que les parece esta pose de su storm o la mujer invisible usando su campo invisible para poder protegerse de los ataques del enemigo creo que luce bastante genial esta pose creo que lo más interesante que tiene la figura es definitivamente ese tipo de escudo que la utilizaremos pero con la versión clásica de su storm de ahí en fuera creo que es una figura de acción que en lo particular si vas a juntar esta wave si no tienes ya en tu colección la wave de los cuatro fantásticos creo que esta es una muy buena oportunidad para apuntarla definitivamente no son los trajes clásicos pero también son trajes que han usado en los cómics muy modernos que lucen bastante bien entonces creo que ese realmente no es un factor que debería si es que no tienes ya la wave de los de walgreens no debería ser un factor en contra ahora que si quieres tener ambas wave pues realmente también es válido entonces es una gran figura de acción cambia el detalle del rostro se le agrega la parte del escudo es una buena aplicación de pintura general ya sabemos que son las mismas articulaciones que tiene toda figura femenina de marvel legends que viene muy limitada en articulaciones y ahora hemos dicho varias veces que hasbro debería cambiar las articulaciones en las mujeres para que puedan tener mayor rango de movimiento de ahí en fuera creo que es una figura que cumple en lo personal en lo particular yo me quedo con la versión clásica creo que es la que estaré posando dentro de mi colección de figuras de marvel legends y de marvel comics creo que utilizaré solo este escudo para poder poner una otra figura de acción y eso será todo espero que les haya gustado mucho este vídeo de unboxing y de review de la figura de acción de su storm de la wave del super scroll de ser así por favor regálenos un like en este vídeo compártanlo con sus familiares y amigos gamers y geeks también denle clic en la campanita para que sean notificados cada que le hacemos un nuevo vídeo generalmente es 1 o 2 cada semana síguenos en nuestras redes sociales que es en facebook como gags 2.0 en twitter como robagags20 en youtube como gags20 tv y no olviden seguirnos y leernos en nuestro blog gags 20.blog y tampoco no olviden seguirnos en instagram como gags 2.0 muchísimas gracias por vernos y por seguirnos y hasta la próxima gracias por vernos y hasta la próxima